A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de miércoles 29 de mayo. Bienvenidos. Un hombre identificado como Robinson Balcas Negras de 28 años, falleció luego de ser atacado a bala mientras se encontraba en el peaje del municipio del Copey. Abrimos las puertas del Centro Materno Infantil del Corregimiento de La Loma en el municipio de Paso. Y con esto demostramos que la salud en el departamento del Cesar está... ¡En marca! La gobernación del Cesar entregó el Hospital Materno Infantil de La Loma. El alcalde del municipio del Paso, Jesús Ortiz, se mostró complacido con este megaproyecto que beneficia a dicha población. Con esta infraestructura y con esta dotación tenemos como brindar unos buenos servicios, no solamente al Corregimiento de La Loma, al municipio del Paso, sino a todos los municipios vecinos, para que de verdad aquí tengamos una mejor calidad de vida en nuestro territorio. Sala de parto, consultorio odontológico, urgencia para niños y adultos, hospitalización para niños y adultos, una sala de radiología increíble con un equipo de rayos X de gran calidad, unas instalaciones que invitan y convocan a prestar un servicio de salud con mucha humanización. Un trágico accidente terminó con la vida de una mujer identificada como Arelis Cervantes Morales, de 33 años, quien al parecer, al transitar por un carril contrario, fue arrollada por un tractocamión, cuando se desplazaba en una motocicleta la mañana de hoy, miércoles 29 de mayo, en la vía Bosconia-El-Copey. Cuando se encontraba departiendo con algunas amistades, fue baleada Yarialis Mora Mosquera, de 23 años, en un hecho ocurrido en las afueras de un establecimiento comercial del municipio de Aguachica, sur del Cesar. La Universidad Popular del Cesar realizó audiencia pública de rendición de cuentas, vigencia 2023. Yo tengo la satisfacción de decir que una de las universidades que más avanzada va hacia esa universalidad de la educación superior, la educación gratuita, universitaria, es la Universidad Popular del Cesar. En las próximas horas será sepultado en el cementerio Gardines del Echomo de Valledupar, el cuerpo del joven Cesar David Luis Molina, de 25 años, quien fue hallado sin vida al interior de un contenedor de agua en Corferias, en la ciudad de Bogotá, cuando se realizaba un concierto de música electrónica el pasado domingo 26 de mayo. El alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Hernán Vaquero, se reunió con la policía del área metropolitana de Valledupar y realizaron una mesa de trabajo sobre seguridad y gestión pública territorial. Donde planteábamos los procesos que tienen que ver con la organización de nuestras actividades culturales, folclóricas y turísticas. Iniciamos la organización por el hecho de que tenemos que mejorar la percepción y la seguridad de cada uno de nuestros paisanos con ascencias y de toda nuestra vida. Por eso planteamos una ruta clara, en donde mejoraremos y aumentaremos el pie de fuerza. El Instituto Cardiovascular del Cesar realizará un simposio regional de cardiología el próximo sábado 1 de julio a las 8 de la mañana en la Fundación Universitaria del Área Andina. Desarrollaremos una jornada académica muy buena, en la que vendrán expositores de fuera de Valledupar y por supuesto también tendremos expositores locales. Vendrán cardiólogos de la Fundación Cardioinfantil, de la Clínica Cobos de Bogotá, de la Fundación Abuchayo para enseñarnos un poco y actualizarnos del manejo de distintas enfermedades cardiovasculares como son el infarto, agudo de miocardio, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, enfermedades muy frecuentes en nuestra región y que son aparte de eso la principal causa de muerte a nivel mundial. La inscripción es totalmente gratis, la pueden realizar a través de los links que hemos dejado en la página de Instagram de la Sociedad Colombiana de Cardiología y del Instituto Cardiovascular del Cesar. La fiesta del softball se vivirá en Valledupar. El próximo mes de junio se llevará a cabo el Torneo Nacional Femenino Mayores en la capital del Cesar. Están todos cordialmente invitados al Torneo Nacional Femenino Categoría Mayores a realizarse en la ciudad de Valledupar del 7 al 14 de junio en el Estadio de Orismel Pacheco, Complejo Deportivo La Gota Fría. Esta sería una experiencia maravillosa y los invito a que acompañemos a la selección Cesar y que juntos proyectemos a Valledupar como ciudad sosbolera.